11 y 22 de la mañana. ¿Oscar? Arrancamos con la columna. Arrancamos, si te parece, ¿cómo no? Bueno, entonces te decía, nos vamos en esta tercera columna de seis que vamos a hacer para Chile esta vez. Cruzamos la cordillera y vamos a hablar de algunos asuntos que hacen a la personalidad de San Martín desde el punto de vista militar. Son bastante, no sé si graciosas, pero peculiares. Yo elegí lo que se van a llamar los santos y señas. Del ejército. Vos sabés que hay sentinelas en un ejército, en el ejército de los Andes lo sabía para cuidar los alrededores del campamento, en este caso, o los polvorines, o en fin, lo que fuere, sentinelas. Sobre todo en la noche. Cuando se acercaba alguien del propio ejército, ellos le daban un santo, ahora te explico qué era, y una seña les contestaba el soldado o la persona que se acercaba. Si se verificaba, no habría fuego, si no, sí, o intentaban apresarlo. ¿Por qué santo? Porque esto viene de Europa y se daba a veces el nombre de un santo. Pero no, por ejemplo, San Pantaleón, como hoy es el santo del día, sino otro santo, cualquier otro santo. Lo importante es que San Martín era el que elaboraba el santo y la seña, lo que decía el sentinela, que avisaba, te vi, y lo que decía la persona que venía, el soldado que venía. Él los escribía, se lo daba a los jefes, ellos a los sentinelas, minutos antes, y entonces lo importante es los textos de estos santos y señas. Mirá, en 1819 dice, el 11 de marzo, el tiempo, dice el sentinela, yo para ver cómo funciona, porque este no dice mucho, el tiempo sigue revuelto, que lo escriben con B larga, no nos dice nada. Hay otra que no tengo la fecha, que es muy interesante, dice, con días y ollas, y esto lo escribió San Martín, con días, con tiempo, y ollas, vencer. Ollas de cocinar. Ollas de cocinar, y el que venía le tenía que contestar al sentinela, venceremos. ¿Qué eran las ollas? Bueno, una broma de San Martín en realidad ponerlo. A un alfarero de Chile le hace hacer unas ollas de barro, que van a Lima cuando ellos tratan de, cuando están por llegar a Lima para liberarla. Y en la base de las ollas, en la masa, ponía un mensaje para sus espías, de manera que pasaran inadvertidas. Entonces, eso tiene que ver con ese santo que él dice ese día. Era una broma que se hacía a sí mismo, porque nadie sabía que se refería a algo tan raro. Pero, marzo 12 de 1819, la paz era el santo, llegará, constancia era la seña. Todo pensamiento de San Martín, ¿no? Por eso lo pongo. Marzo 14 del 19, al ejército santo se preparan glorias. Va a ser más interesante. Marzo 16, la patria santo peligra a salvarla. Están por ir a Lima, por lanzar la campaña sobre Perú. Y en el aniversario de la batalla de Maipú, el 18, dice, y esta es importante, se enlaza con otra, después vas a ver, santo, el militar, santo, el militar, seña, es fiel a su bandera. Hasta acá, vas a ver después con que lo vinculo. Bueno, viene el aniversario de Maipú. El día anterior pone, los godos, santo, seña, ahora, tengan la suerte que en Maipú. O sea, que esperen en Lima que les va a pasar lo mismo. Lo mismo que en la derrota de Maipú. El día de Maipú, en el aniversario, pone, en este día santo, vencimos a los godos, seña. Bueno, pasan unos días y pone, los godos, santo, andan como los ratones. Entonces, por un lado, arrastrándose, buscando información, y los pone asociados a un animalito que no tiene la mejor fama. Abril 7, ahí está vinculado con lo que te decía antes, cuando decía el santo, el militar es fiel a su bandera. Fíjate qué duro esto. Santo a la deserción. Seña, palo y plomo. A los desertores. Que se escape, palo y plomo. Y ahí estaba el sentinela, porque es que estaba pasando, solo tenía la seña si había algún motivo para que se muriera del campamento, si no, no la tenía. Entonces, ¿le tiraba? ¿Era enemigo o estaba huyendo? Claro. Palo y plomo. Duro. Por si se escapaba, también le tocaba la misma suerte. Le tocaba la misma suerte que al enemigo. Bueno, después se relaja un poco y el 8 dice, hoy se debe cenar divinamente, el santo y la seña. Llegó el tiempo de marcha, el ejército hará movimiento, se anticipa, porque todavía no lo va a hacer. Y el 15 y 28 de julio del 21, dos años después, cuando dice que el ejército ya se moviliza, recién llega, es la llegada a Lima, ¿no? Así que, bueno, esto me parecía interesante. Tengo un montón de datos curiosos, si querés, seguimos. ¿Te acordás cuando hablábamos del día de la independencia que un congresal cobraba 100 pesos? Un coronel del ejército unido cobraba, si los cobraba, ¿no?, 200. Más que un congresal, el doble. El soldado seguía cobrando 6, igual que cualquier empleado. Los capellanes del ejército no cobraban. No se pagaban sueldos por los grados tampoco. Por ejemplo, alguien era un coronel, pero no estaba peleando, no cobraba. Cobraba cuando peleaba. Se le reconocía el honor de ser coronel, pero no se le pagaba. Bueno, tenemos muchos más documentos, van siguiendo, y yo estoy con la moto viéndolo todo el día. Así que, si querés, te cuento cómo lo veo. A ver. Un poquito. Todo lo que hace, ¿no? Bueno, actuó por su pensamiento, realmente en gran coherencia con su pensamiento. El otro día hablaba con un profesor y me decía, no tenemos que limitarlo a lo militar. Eso está claro. Era un político y era un hombre de ideas, básicamente. Las mismas que Montiagudo, que era un radical revolucionario. Las ideas de la revolución francesa. Era muy objetivo, muy observador. Lo es permanentemente observando todo. Parte de hechos reales para tomar sus decisiones. No improvisa nada. Realmente es así. Es de una rápida comprensión. Muy vivo. Muy vivo. Se ocupa de los hechos centrales, pero yo lo vinculo, me acuerdo de Felipe II, ¿no? Cuando es lo obsesivo que era. Felipe II tenía un imperio amplísimo, este era el mundo. Y se ocupaba hasta de la altura de los escalones de las iglesias. Bueno, este hombre era así. Detallista. 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 Muy tenaz. Nunca abandona su causa. Fíjate en Cancha Rayada, que lo derrotan. Es un desastre total. Y bueno, está bien. Los militares hacen eso. Reúnen su ejército, pero lo hace con, realmente, mucha tenacidad. Es muy formal. Respeta a los marcos sociales, pero de repente, si no está cómodo, se va a comer con el cocinero. Era un impulso que tenía. Y él, de hecho, en los campamentos comía con su cocinero, que era un cocinero negro que tenía. Analítico, objetivo, pero muy intuitivo también. En el caso de los espías, por ejemplo. Su juicio era determinante sobre su suerte. Es decir, ¿lo consideraba objetivo o no? Bueno, interesante. Vamos a seguir en cualquier momento. Pero me interesa mucho el texto, justamente, por las ideas que él representaba de cuando llega a Lima, se declara la independencia el 15 en Huara, pero después, unos días después, en Lima. Y ahí nos expresa su pensamiento. El Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Viva la patria, viva la libertad, viva la independencia. Toda su vida, Carlos, fue eso. Toda su vida militar y su vida política. No era solo una espada. Oscar García Maza nos trajo otro momento de don José de San Martín, de los muchos que tiene preparados en estos viernes que compartimos con él y con ustedes aquí en la otra agenda. Vamos a la pausa y ya volvemos.